mundo curioso mujer causa impacto en las redes sociales para tatuarse los ojos rojos y ponerse cuernos la conocen como la mujer demonio mujer diablo a carol prado tiene poco más de 60 por ciento de su cuerpo tatuado cuernos en su frente ha modificado sus dientes y lengua sólo para parecerse al demonio en repetidas ocasiones escuchamos que las personas que se someten a cirugías estéticas para mejorar su imagen lo hacen para verse un tanto mejor sin embargo recientemente han brotado noticias sobre las personas que no buscan entrar en el estereotipo de belleza algunos se tatúan los ojos se parten la lengua en dos se ponen cuernos y se transforman para parecerse alguna figura excéntrica tal es el caso de carol prado quien vive en sao paulo brasil la llaman y se autonombra como la mujer diablo la mujer demonio tiene poco más de 60 por ciento de su cuerpo tatuado cuernos en su frente incluso ha modificado sus dientes y lengua esta la tiene partida en dos según ha contado no le disgusta que la gente la reconozca por su apariencia pues aseguró para medios locales que se encuentra feliz por ser única y por tener la apariencia que siempre había querido un diablo un demonio fuera satanás la mujer demonio mujer diablo tiene una cuenta de instagram en la que ya tiene más de 10 mil seguidores en esta comparte su aspecto y su transformación no me molesto bajo ningún concepto estoy orgullosa de ser quien soy contó a medios locales carol prado oh dios mío si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones